Yo no soy médico ni abogado ni tampoco ingeniero Pero tengo un swing, caramba, pero tengo un swing Que muchos quisieran tener Yo casi no sé escribir, yo casi no sé ni leer Pero tengo un swing, me digo que yo tengo un swing Que muchos quisieran tener Por eso yo no me apuro porque no tengo dinero Con este swing que yo tengo consigo yo lo que quiero Yo soy médico ni abogado ni tampoco ingeniero Pero tengo un swing, me digo que muchos quisieran tener La gente me critica por ser aracán caballero Pero tengo un swing, sabroso Saboroso, sabroso Pero tengo un swing, sabroso Porque la gente me critica por no trabajar Pero tengo un swing, sabroso Saboroso, sabroso Pero tengo un swing, sabroso La gente me critica por no trabajar Pero tengo un swing, sabroso La gente me critica por no trabajar Pero tengo un swing, sabroso Saboroso, sabroso Pero tengo un swing, sabroso ¡La gente me critica por no trabajar Pero tengo un swing, sabroso Saboroso, sabroso El ataque es un swing sabroso La gente me critica por no trabajar El ataque es un swing sabroso Es que tengo un swing sabroso Y me dicen honestoso Yo sí tengo un swing sabroso Es que tengo un swing sabroso Y me paga un swing sabroso Y me paga un swing sabroso Y me paga un swing sabroso Oye pero que swing tiene culato ese